Cuando siento que la fe desaparece, cuando todo a mi redoncio crece, cuando trato de buscarte y no consigo, y mi corazón suplica tu auxilio, necesito urgentemente oír tu voz, necesito estar contigo a su oración, que me puedas escuchar, que me puedas perdonar, junto a ti yo sé que tengo mi lugar, Señor. Señor, mi rey, Dios te vas, no existe otro como tú. Quiero amarte siempre, oh Jesús, mi rey, Dios, mi Señor. Quiero amarte siempre, oh Jesús, mi rey, Dios, mi rey, Dios, mi rey, Dios, mi rey, Dios, mi rey. No me falta la esperanza, mi visión es tan pequeña, no te alcanza. Cuando todo en el redor pierde sentido, yo me temblo a tus pies arrementidos. Si eres ánimo me quiere derogar Y si el mundo me consigue atrapar Dios ayúdame a entender Que yo en ti te voy a confiar Antes que anochezca quiero estar atrás Señor mi rey Dios ayúdame a entender Dios ayúdame a entender Quiero amarte siempre a Jesús Mi rey, mi Dios, mi Señor Quiero amarte siempre a mi hogar 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 Quiero amarte siempre a mi hogar